Este hecho empezó así, con nuestra palabra, y hoy lo vemos consumado. Así que para nosotros, el que vuelva, el que esté en su lugar de origen, donde seguramente, como ya bien lo dijeron, es el mejor lugar que puede estar, se queda aquí la palabra de muchos chapanecos. O sea que aceptamos el Papá Móvil como un compromiso para seguir haciendo caminos de paz, de unidad, de fraternidad. Ahora, nosotros pensamos que no hay mejor manera de recordar esos gratos momentos en los que se le dio la bendición a Chiapas, y en los que estoy seguro apoyó mucho la presencia del Santo Padre. Pues lo mejor es que este automóvil, que ya es conocido como el Papá Móvil, que fue adaptado especialmente para ese recorrido que hizo en Chiapas, esté en manos de la Iglesia Católica, porque es algo que se va a preservar. Chiapas